en el centro de la ciudad de Guadalupe Música ¡Gracias! 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 Lástima que ha habido un toquecillo en la final de recta pero bueno, he podido adelantar a Martí Carandel que me ha costado un poquillo y nada, la segunda manga me he podido colocar si la clave ha sido la salida me he colocado en primera posición y ha sido tirar y y todo muy bien, muy contento pues ha sido bastante complicado porque no teníamos... el sábado y el viernes nos fueron las cosas bastante difíciles y no nos esperamos esto para nada y se lo dedico a mi padre que me hace de mecánico y a la gente que me apoya